Se ve como algo que no es comible, pero se come y es muy delicioso. Miren lo que salió de una sola planta, muchísimas. Y otra vez el humo me está haciendo llorar, pero bueno, es lo único que me sigue haciendo llorar, la verdad. Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper que bien. Hoy me van a acompañar a sacar o cosechar unas deliciosísimas, casi me caigo, papas chinas. Si no conocen, vamos para que conozcan. Y para eso voy a necesitar una canasta, un cesto o un saquillo para colocar ya cuando cosechemos. Un machete, una pala, en un caso que estén muy duras de sacar. Y por tercero, las manitos, porque aquí en el campo se utilizan mucho las manos, así que vamos. Como pueden ver, ya me encuentro aquí donde tenemos las papas chinas. Antes eran bastantes, pero ahorita ya están poquitas porque ya fuimos cosechando de poquito a poquito. Y pues, ahorita elegí esta plantita de aquí que se ve pequeñita y parece que no tuviera nada, absolutamente nada. Pero ya van a ver que tiene muchísimas papitas, por eso no hay que juzgar por las apariencias. Entonces, empecemos con la cosecha. Solo hay que jalar suave, 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 suave. Miren, qué bendición de Diosito. Están pequeñitas, pero son bien, pero bien deliciosas. Como les dije, son las últimas que quedan, así que por eso están así. Las primeras cosechas estaban buenísimas, buenísimas, buenísimas. Y como se sabe que ya se pueden cosechar, es porque tiene que pasar de 5 a 6 meses después de su siembra. Y si estarán listas para hacer la comisión. Miren, son bastantes. Para los que no conocen la papa china, ya conocieron ahorita. Y con las manos la hacemos nomás así. Vamos sacudiendo la tierrita y la vamos poniendo en el canasto. Sin miedo a ensuciarnos, porque ya saben que en el campo aquí se ensucia. Siempre, siempre, siempre. Miren, grandotas. Miren, aquí también hay más. Hay que buscar bien, pero bien buscado, porque sí vas a encontrar bastantes. Y pues aquí también, como les dije en el campo, nunca se despreza absolutamente nada. A veces, si algunas están medio dañaditas, igual se las coge para cocinar para el chancho y así. Miren lo que salió de una sola planta. Muchísimas. ¿Sí ven? Por eso no se necesita sacar muchas. Pero yo sí voy a sacar unas tres. Vamos con la segunda. Esa de aquí ya dejó sacando a mi mami. Pero me dijo que se coja yo las papitas. Así que vamos ahí, miren. Igual como pueden ver está pequeñita y todo, pero miren la gran cantidad de papas que se carga. Es una belleza. Esa que así se va sacudiendo para no llevar tías a la casa. Un dato que les quiero dar es que esto se siembra, pero también se puede comer. Corte mal. Se corta ahí con mucho cuidado porque no se corten los deditos y listo. Miren, es igual que la papa china. Igualito, o sea, es de la papa china misma, pero eso sería ya para sembrar. Pero también se la puede comer. Eso, miren. Una belleza. Así que vamos por la tercera planta. No sé cuál elegir. Esa de ahí. Para no, no, no se seque mucho. No tiene mucho por igual. Creo que sí voy a sacar una cuarta también. Vamos con la cuarta plantita de papa china. Y ya como que me está queriendo hacer sudar ya. Ya es que no está ni sol. Miren. Esas ya tienen poquitas, pero igual. Tienen que es lo importante. Vamos a ir sacando. Ya para poder llenar el canasto, voy a sacar esta última plantita que vendría a ser la quinta. Esperemos que tenga bastante. Y si no tiene, pues igual, no importa, que nos dé algunas. Miren, sí tiene. Se ve como algo que no es comible, pero se come y es muy delicioso. Y esas plantitas son absolutamente naturales. No son criadas con abono ni nada por el estilo. Miren, sí hay bastantes en esta, por suerte. De la planta a la olla. Algunas son duras, hay que hacer fuerza para sacarlas. Y listo. Miren, de cinco plantitas pude llenar este canastito. Y ya como que sudé un poquito, en un ratito. Y ahora sí, vamos a cocinarlas para mostrarles cómo es cuando ya se ha cocinado. Pues no, así que vamos. Antes de poner a cocinarlas, vamos a irlas semi pelando. No las vamos a pelar por completos. Porque hay que irle sacando estas barbitas que tienen. Que nosotros decimos barbitas, en realidad es raíz. Pero bueno, sí. Y obviamente lavándolas también, bien lavaditas. Así. Hay que ir sacando estas. Quede limpiecita. Eso. Ahí está. Ahorita le lavamos. Bien. Bien lavadita, bien lavadita. Bote el cuchillo. Ahí vamos dándole los últimos toques de limpieza. Listo. Así vamos a hacer con algunas de las que vamos a cocinar. Ahí bote, pero bote aquí en la olla. Porque bueno, tiene puntería. Y quedamos con las demás. Vamos sacando las barbitas, lavando bien. Ya para proceder a hacer la cocinación. Una vez ya limpiecitas las zapachinas. Voy a proceder a colocar en el fogón que también ya está prendidito. Así que se cocinen lo más rápido posible porque tengo hambre. Y otra vez el humo me está haciendo llorar. Pero bueno, es lo único que me sigue haciendo llorar, la verdad. Y listo. Ya se cocinaron. Ahorita voy a proceder a retirar para que se enfríen. Y mientras voy a freer un huevito para acompañar. Ay, no se quiere quedar la sartén ahí. Queda atrás. Ahí sí. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Esperemos que se caliente para poner el huevo. Una vez ya calentado el aceite, procedamos a colocar el huevito criollo. El huevito que le falta a tu ex. Vamos a ponerle salsita para que salga delicioso. ¡Qué salga! ¡Qué chingue! Ya tenemos aquí las zapachinas semifrías. Y ahora sí, vamos a proceder a pelarlas 100%. Y se hace de la siguiente manera. Estas son un poco babositas. Se pelan facilito. Uy, pero está caliente todavía. ¿Se ven? Babosas como tu ex, ching. ¡Ay, que se me cae! Ahí hay que pelar así. Por eso es necesario que estén frías. Pero como ya tengo hambre, estoy pelando así. Rápido, rápido. Quemándome, quemándome. Pero miren, se ven ahí se van pelando. Bien peladitas. Y vamos a ir colocando ya aquí en el plato. Porque ya voy a emplatar. Ahora sí. Ya tengo emplatado las papachinas. Miren así. Ya están con sus respectivas sal. Aquí está el huevito frito. Y a mí me encanta el limón. Así que también le voy a acompañar con un limoncito. Ahí va. Y antes de comer, vamos a dar gracias a Dios y pedir que bendigas tus deliciosos alimentos. Así que, oye. Señor, te doy gracias por un día más de vida. Por el pan de cada día, Señor. Gracias por cuidarnos. Por protegernos. Gracias por permitirme preparar estos deliciosos alimentos. De igual manera, te pido que los bendigas para que nos sirva de provecho. Cuida a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Listo! Ahora sí. Se viene lo más mejor del mundo. Delicias de campo. Comidas sencillas, pero muy deliciosas. La papachina es así. Es un poquito babosita, pero es bien rica. Con un poquito de huevo. A mí el huevo me gusta así. No tan grito. Nada mejor. Y con este atardecer. Esto ya es mi merienda. Muy rico. Muy provechito para mí. Disculpen que les haga tener ganas de esta delicia. Una comida súper sencilla, pero no tiene precio, la verdad. Y bueno mis campitos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Coméntenme si han probado o no han probado. O si les gustaría probar esta delicia que es la papa china. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, los amo mucho.